... Unos ven al mundo color de rosa, otros trágicamente negro, algunos ver de esperanza. En CBS Telenoticias tenemos el compromiso de ver la realidad a través de toda su gama de colores. CBS Telenoticias, la mejor manera de ver al mundo más cerca. América Latina prefiere a CBS Telenoticias. CBS Telenoticias. CBS Telenoticias. CBS Telenoticias. CBS Telenoticias. CBS Telenoticias. Todo el mundo lo está diciendo. Y usted. Río de Janeiro. Ciudad de México. Buenos Aires. Y Madrid también. ¿Tiene? De hecho, cada gran ciudad en América Latina y España lo tiene. Una cadena de televisión en español que refleja los valores de la comunidad y da continuidad en estos tiempos de cambios. De cambios. Esta cadena es CBS Telenoticias. CBS Telenoticias. Con la que más personas se identifican por su veracidad en la información.